hola tienes padre bueno si no le tienes es igual yo dirijo este tema a los padres desde los hijos si alguna o alguno quiere dedicármelo a mi puede que seas los únicos pero yo también soy padre y mayor a mi padre de mi alma de corazón lo veneno por fuera ropito humilde por dentro un gancado bayero y a mi me gusta, me gusta que llegue con xai manuela por venir llegar a mi padre y se pase la noche en vela y en un rosal devuelto de los pesares gloria me da gloria me da que estoy queriendo a mi padre que me condene a sangre y fuego si yo reniego de la serrana y allá extendió su cabellera de cabecera para sus canas que buen mozo eres que Dios te bendiga comprendo que las mujeres te hayan de querer con fatiga la que vaya de tu brazo procura que no se entere que de muchas caritas caritas de raso dirán a tu paso que buen mozo que buen mozo que buen mozo eres a mi padre yo no quiero que se le queme en la rama prefiero que reflorezca queriendo a que bien lo ama y a mi me gusta me gusta que las más irá que al menos lo miren y estén pensando lo antiguo siempre es lo bueno la mujer que lo acaricia y lo alabe yo le diré que se entraña Dios te lo pague que me condenes a sangre y fuego si yo reniego de la serrana y a ella extendió su cabellera de cabecera para tus canas que buen mozo eres que Dios te bendiga comprendo comprendo que las mujeres te han de querer con fatiga que vaya de tu brazo que la que vaya de tu brazo procura que nos enteres de que muchas caritas de raso dirán a tu paso ay, 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 ay que buen mozo eres que buen mozo eres gracias 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 gracias